La Escuela Técnica Superior de Arquitectos de Padrín 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 Por último hay actuaciones que son procesos realmente en su institución, procesos en sí mismos, que si lo permite el solar es como lo que estamos haciendo en el 12 de octubre. Por último, hemos hecho el policlínico, que se ha ido hace poco, y la idea es que detrás se pueda construir el resto del hospital. O sea, que es por fases y gestionando el propio solar del edificio. Estos son procesos largos, pero realmente, al final, teóricamente la idea es sustituir totalmente el hospital por un mundo. Que sin duda, si se puede, es una buena manera, es una buena manera, es una buena manera, es un sistema, mejor que puede reformar y ampliar. Lo que ocurre ahora mismo es que, a la vez, los modelos de financiación han cambiado. Y pasamos al modelo clásico, en el cual la promoción era importante, o sea, estamos hablando de la transparencia del sector privado. La promoción era pública, la accionista era pública, la construcción. La construcción sí se transfería, es decir, se contrataba una empresa constructora, los servicios se transferían también, la hostelería, a veces sí, a veces no, me refiero básicamente a la cocina, y ahora la galdería, y la gestión asistencial no se transfería. A este último, que realmente es, por ejemplo, el que se está haciendo en Madrid ahora mismo, en el cual, directamente, todo se transcribe, incluido la gestión de la asistencia. Entonces, todo el riesgo se transcribe al sector privado. Y eso conlleva, claro, que la financiación es distinta, lo que sabe es hacer un outsourcing de todo, de prácticamente toda la actividad. El modelo más actualizado, como decimos, es el de servicios externos, incluso el servicio sanitario. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, un poquito, de estos dos años de actuaciones? Lo primero, yo diría, es que el modelo arquitectónico de hospital se ha consolidado. Estamos hablando de que, estamos hablando de peines, estamos hablando de doble circulaciones, estamos hablando de, sistemáticamente, de cuatro plantas, y se ha centrado, prácticamente, en el tema de la humanización, en el tema de la habitación individual, cuando hay otras muchas cosas, que son humanización, también, en los hospitales, y que no se ha centrado, pero realmente, el modelo ha funcionado sistemáticamente la doble circulación, que se instauró prácticamente en los años 80. Por último, el tema de la humanización se ha llevado adelante con el tema de la habitación individual. La flexibilidad, como decía antes, por fin, se impone, es decir, realmente, tenemos que ser muy flexibles en las piezas, y tenemos que aprender con la humanización a la futura. Yo comentaba hace rato que hay un hospital que acabó en el 92, y que ha ampliado cuatro veces. Y hay un hospital que todavía no ha acabado, y ya está en el tiempo. La mayoría de la velocidad la recomienda. La tecnología convencional, es decir, la tecnología se ha convertido en un paradigma, la tecnología me refiero, la tecnología, directamente, de las instalaciones, y de la propia tecnología hospitalaria y sanitaria. O sea, está condicionando de una manera muy clara. Y por último, la gestión determinada. Decidimos pasar de gestión pública a gestión, claramente, privada. Hemos pasado de que el cliente, sea la propiedad, sea la administración, a la empresa pública, a la gestión privada, o, finalmente, a gestión sanitaria. En Inglaterra, decíamos que habíamos pasado del príncipe a la centígrida. Es decir, claro, hemos pasado de que la administración, a la propiedad, a que sean las empresas de vida. Entonces, ese es un poquito el concepto del cambio, con lo cual los materiales y las condiciones de las superficies son muy distintos, o van a ser muy distintos.